Aquí festejando el Día de las Madres, festejándole a nuestra madre, gracias a Dios que tenemos a nuestra madre con nosotros, súper bendecido de Dios, dándole gracias a Dios, primeramente porque pasamos un Día de las Madres unidos en familia y tenemos dos festejos, festejamos el día viernes en el patio de la casa de nuestra madre, el día viernes que fue 10 de mayo de acuerdo a cómo se festeja nuestro país y también festejamos en un saloncito el día domingo que fue el 12 de mayo como se festeja en Estados Unidos. Usted es el elotero. ¿Y acá qué están haciendo? ¿Acá qué están haciendo las hamburguesas? y el viejito que está haciendo usted está supervisando elotitos elotitos si ya voy a traerles como se puso como se puso verde con estas lloviditas mire es pollo ok que está haciendo sabi está cortando las costillas o más por 5 horas 5 horas y como es el proceso este se se marina no que se les pone riquísimas solo empecé con mostaza para que se quede el season y para que no se caiga y por eso mi seasonings y en el smoker 5 horas 5 horas si me abrí la smoker y nada solo 5 horas y a las 5 horas y a las 5 horas estuvo la temperatura como casi 197 de la carne y las saque y las puse en este papel para que se cocinar un poco más pero así se terminaban ok se miran muy deliciosas pues a ver un poco secas y aquí festejando el día de las madres festejándoles a las mamacitas todavía no llega la gente aquí tenemos frijoles charros acá tenemos vamos a ver que más tenemos pollo esta todavía tiene pura agua todavía no llegan los demás potajes de macharolas de comida y deseándoles a todas las madres en general que se hayan pasado un excelente día de las madres un fuerte abrazo para cada una de esas hermosas madres de todo el mundo un fuerte abrazo para todos y todas mis bendiciones que Dios las bendiga grandemente de parte de aquí del canal del rancho al norte un abrazo muy fuerte bye de la mañana de la mañana y de la mañana Gracias por ver el video.